Bueno, a ver, la idea o la propuesta también innovadora es ampliar el marco de intervención del proyecto. El proyecto consiste en identificar buenas prácticas relacionadas con el soporte a la toma de decisiones. Con el soporte a la toma de decisiones. Entonces, una buena idea que ha surgido durante la jornada de hoy es tener una mirada totalmente global cada vez que vayamos a identificar buenas prácticas. Es decir, habíamos pensado identificar prácticas por temáticas, por temáticas específicas, por ejemplo, la igualdad, la promoción de la sensibilización del público respecto a los derechos de personas con discapacidad, el acceso al mundo laboral, etc. Hemos ido un poco más allá y hemos dado un paso y lo que vamos a hacer es recoger la globalidad de las buenas prácticas en torno a, repito, al soporte a la toma de decisiones en un espectro mucho más amplio. Esto ha sido una innovación del día de hoy, fruto de la colaboración entre los socios.